Música Yo creo que el intentar mejorar el rendimiento de nuestros alumnos es va en el ADN de la Universitat Politécnica de València. Entonces, partint d'una amplia experiencia en la generación de objetos de aprendizaje utilizando la tecnología polimedia, ha habido también la experiencia de Smogs, entonces eso nos va a permitir dar el paso a este proyecto de clase inversa. Música En el cas d'educació ambiental, que podria dir que és la millor que ens ha anat, ha sigut molt completa, hem vist moltes competències transversals, comunicació, lideratge i molts més aspectes, molts importants, tant per a l'estudi com per a la vida laboral. I hem fet activitats molt, molt interessants, com per exemple un taller d'educació ambiental, que van realitzar alumnes de segon de batxillerat, que van visitar l'escola. Hem fet també debats molt intensos i preparats per saber argumentar. També hem fet textos individuals on ens han ensenyat a contraargumentar, a pensar i a escriure sobretot, expressió escrita també. I aquestes són algunes de les activitats més importants que hem fet. Pues en teoría de circuitos lo que hemos estado haciendo es implementar el flip teaching dentro de la propia asignatura i a medida que hemos ido avanzando de una forma muy organizada, hemos ido haciendo pequeñas actividades que nos han ido ayudando a comprender la asignatura. Todo está dado en pequeños cachitos y podemos ir justo a ese cachito cuando nos quedamos atrancados. Desde luego la implicación del profesor es muy grande porque se centra mucho en el alumno y gracias a que está todo bien repartido pueden centrarse en qué es lo que le cuesta más a cada alumno. Els resultats fils ara són prou satisfactores. Hem fet un estudi estadístic del curs 2015-2017 y lo que podemos conclarar es que la nota mitja de los alumnos que están utilizando este tipo de metodología docent está mejorando. La mitja millora entre mil puntos y un punto.